En Oaxaca no para la violencia aún con el anuncio de la llegada de la Guardia Nacional en el Estado, este día en la Mixteca fueron asesinados dos elementos de la Policía Vial Estatal, cuyos cadáveres quedaron sobre carretera, frente a la patrulla en la que viajaban. Los hechos ocurrieron en la agencia municipal de Santa Rosa, perteneciente Santiago Juxtlahuaca. Las víctimas viajaban en la patrulla 645 de la Policía Vial Estatal cuando fueron atacados a balazos. Las primeras indagaciones señalan que se trata de los oficiales Roman Reyes Velasco y Rosalba Villegas Velasco, destacamentados en esta jurisdicción. Hasta el momento de desconocen los motivos y quién o quiénes realizaron dicho acto violento.